Vamos con ese corrido con placer, Efraín Sánchez de Cabo Manuel, saludos por Carlos Flebes, seguimos Pensaron que era un flebra y vilmente lo golpearon Resultó ser coralillo, venenoso y atoreado Enroscado y inastimado, logró picar los contrarios Demostró no ser colera, a Efraín Sánchez de buscar A veces si buscas hallar, Efraín Sánchez provocaron El hirio porque fue herido, y aún lo siguen torturando Ya después que no pudieron, dicen que el dedo pusieron Le voltearon los papeles, y por culpable lo dieron Aunque fue en defensa propia, lo llevaron prisioneros Las heridas de su piel, el tiempo logró sellarle Solo cicatrices quedan, y en la pinta pagarle Pero dicen que le deben, las lágrimas de su madre Familiares y amigos, saben bien que los extraño Los paisajes de Durango, y en California unos barrios Con bandana pajarera, y el jureño acordeonazos A pesar de las torturas que trae su cuerpo y su mente Dicen que no se arrepiente, trae el muy alto sufriente Por su sangre y su familia, vuelve a pelear si se ofrece Ahí quedamos como lo decimos Efraín Sánchez